Lunes, lunes de noviembre con su misa, pero a lo mejor es que hay SPEDRAN. Y arrancamos con Sonyers porque son bien presumidos. El presidente de PlayStation, Shuhei Yoshida, tiene juguete nuevo, un Steam Deck y lo alardeó jugando Horizon Zero Dawn. No solo es una manera de promocionar PlayStation PC, sino un recordatorio de que nunca vas a traer la portátil del tío Gabe. Lo que sí vas a traer son jueguitos en PlayStation aunque se muera tu pila Simos. Recientemente, el canal de YouTube Hikikomori Media realizó varias pruebas, comprobó que la consola ya es capaz de ejecutar juegos físicos y digitales de PlayStation 5 y PlayStation 4 sin la infame pila. De esta manera, lo único que te van a fallar son los juegos de PlayStation Plus y las promesas que ella te hizo. Pero hay cosas que duelen más que una decepción amorosa. Por ejemplo, que New Horizons ya no tendrá más expansiones significativas. Luego de la versión 2.0 y el DLC Happy Home Paradise, Nintendo consideró al juego como un producto terminado, que solo recibirá nuevos objetos ocasionalmente. Aunque un juego completo siempre es buena noticia, más de un inversionista sufrirá una embolia, y ella lo había convertido en un juego como servicio. Nintendo prefiere ofrecer calidad sobre cantidad. Muestra de ellos que hay un nuevo rey. Mario Kart 8 Deluxe ya es el juego más vendido de la franquiza, con casi 40 millones de unidades vendidas. El juego ya superó a Mario Kart Wii y sigue arrasando a pesar de los años. Ojalá Nintendo fuera así de atento con su servicio online. Aunque pese a las críticas, ya tiene más de 32 millones de usuarios. Por su parte, Genesis Does What Nintendon't. Luego de un año de rumores sobre la posible compra de Sega por parte de Microsoft, confirmó una alianza entre ambos. El gigante de los arcades aprovechará el poder de la nube y Azure para producir juegos next-gen y serán parte del sello Super Games. Se imaginan que en Japón brandearán a Xbox como el Sega Series X. Siguiendo con Microsoft, resaltó que la empresa de Guillermo Puertas también tiene planes para el metaverso. El actual director Satya Nadella presentó un entorno virtual pensado para reuniones en línea. Luego refirió que juegos como Minecraft tienen su propio metaverso. Aunque solo son planes a futuro, queda claro que todos quieren subirse al tren del mame. Hablando de mames, pasemos a los NFT. Resulta que Jay piensa que son el nuevo oro negro. Es decir, piensa incluirlos en sus juegos tanto como lo hizo con las microtransacciones. El director Andrew Wilson habló sobre el potencial que los NFT tienen para FIFA y Ultimate Team. Dijo que pueden darle más valor a la experiencia y nosotros queremos que paren al mundo porque nos queremos bajar. Pero siguiendo con Desastres Futbolero, resulta que el juego de terror eFootball va a seguir roto. Una actualización que llegará en noviembre fue retrasada hasta la primavera de 2022, con lo que Konami hizo llorar a los que compraron paquetes de contenido. En palabras de nuestro editor Víctor Rosas, decir que eFootball 2022 está cayendo a pedazos implicaría reconocer que se construyó algo. Pero no llores por los glitches, llora de sentimiento porque el sitio de Xbox le rindió un homenaje a su primera consola. Todo por el aniversario 20 de Xbox original, Microsoft cambió por unos días el diseño de su página web. Una felicitación a los fans de Xbox, recordemos juntos todo lo que hemos vivido en dos décadas. Y siguiendo con Microsoft, el tío Phil mandó un mensaje a México por el próximo lanzamiento de Forza Horizon 5, un juego sobre nuestro país donde no puedes tomar tequila ni comer pan de muerto. Mediante un tuit, el directivo dijo que le encanta a México como escenario y que nuestra comunidad es fantástica. Incluso Shuhei Yoshida de PlayStation felicitó a nuestro tío y dijo que disfrutó mucho visitar Guanajuato. Nosotros ya estamos listos para el lanzamiento de Forza este 9 de noviembre. En otras noticias tenemos al carismático, extravagante y multimillonario de Elon Musk. En la semana se compartió un reportaje que evaluó la fortuna de Musk en 300 mil millones de dólares, es decir, más que el producto interno bruto de todos los países de Latinoamérica exceptuando a México, Brasil y Argentina. Un gran momento para recordar que no ahorras por gastarte el dinero en pavos de Fortnite. Pero no es crítica, es recomendación. Y es que en la semana gritamos ¡Avemos waifu! Porque Jinx de League of Legends llegó a Fortnite. Ya puedes conseguir el paquete de contenido por 1,800 pavos. Recuerda usar nuestro código de creador, levelup-com. Por favor, vivimos en Latinoamérica y no hemos comido. Carita triste. ¿Quién tampoco ha comido pero por jugar? Es Kironobu Sakaguchi, director de Final Fantasy. Resulta que el señor se envició con Final Fantasy XIV, pero no solo eso. Terminó el juego con sus tres expansiones en solo un mes. El juego base le duró 16 días y la expansión Heavensward le costó dos días sin dormir. Todo un ejemplo para la juventud. Y ya que estamos con desarrolladores, Famitsu interrumpió las vacaciones de Masahiro Sakurai para hacerlo hablar sobre lo que más tiene ganas, es decir, Super Smash Bros. El creativo dijo que no está pensando en una secuela, pero que tampoco la descarta. En su mente seguro repetía la frase, no quiero que vuelvan a pedirme nada jamás. Si no tienes Switch y quieres jugar Smash, prepárate. Dentro de poco podría ser difícil encontrar la consola en tiendas. De acuerdo con un reporte, Nintendo tendrá que reducir la producción de Nintendo Switch en un 20%, algo que limita mucho la meta para este periodo. La crisis de semiconductores no para y esperar la consola es más cansado que una mañanera de obrador. Y ya que estamos con Nintendo, la compañía volvió a registrar las marcas Game Boy Color y Advance en Japón, algo que hizo que todos levantaran la ceja. Aunque el registro podría ser una simple renovación, muchos sospechan que es prueba de la llegada de estas consolas al Switch Online. No hay nada seguro, pero prepárate para que te los vendan como boleto para la rifa del avión presidencial. ¡Listo! Ahora eres experto en NFT en waifus y en calcular el Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Recuerda que suscribirte a nuestro Telegram y Discord te da la aprobación del tío Phil. ¡Spedrun!